Y por otra parte, ¿cómo has visto los comentarios de Amane como panelista de la Casa de los Famosos? Una villana como en todos los realities, lo dijiste en el podcast, la reina del reality sabe muy bien hacer su chamba. ¿Cómo has visto estos encontronazos que ha tenido con Leslie? Pues, ay, mira qué te digo, las dos son creadoras de contenido, son chicas realities, y las dos saben qué es lo que va a funcionar, y pues ya nada más que no se tome nada personal, ¿no? O sea, ni una de una, una de la otra, que nos están dando el show, que es lo que queremos, y pues ya, yo, yo, mira, trato ahí de nada más mirar y callar. ¿Tu relación con Amane está siendo increíble? Sí, increíble, increíble, nos hablamos, me felicitó, este, no, 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 súper bien. Creo que ahorita nuestra amistad está mejor que nunca, ¿sabes? Ya dos mujeres maduras, empoderadas, seguras de lo que tienen y de las personas que son y del talento que tenemos cada una, y al contrario, ¿no? Hacemos esto. Ahorita justo con la marca que saqué de DACA, pues ella me ayudó, fue la primera en decirme mándame, mándame conjuntos y yo te hago publicidad, y de eso se trata, ¿no? De apoyar y de motivarte, y ella que pues también es un motivo de inspiración para las niñas, para algunas, pues está cool, ¿no? Tú siempre muy chingona, sacando cosas y viendo de dónde generar más, cuéntanos de esta marca. Sí, DACA es una marca que me asocié con Carla, una amiga que también ya tiene experiencia en cuanto a esto de la ropa, tiene una boutique muy grande, que yo empecé con ella hace muchos años, entonces ella y yo nos hicimos muy buenas amigas y me dijimos, oye, pues en algún momento de la vida vamos a abrir tu marca, ¿no? Vamos a hacerlo y lo logramos después de tres años de que lo pensamos, lo planeamos y lo pusimos en una libreta, pues ya salió DACA y pues le estamos dando, la verdad es que todo fue como muy rápido, de que pum, 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 no hice un lanzamiento, no nada, porque todo fue, es el momento de vender, ta, 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 y yo estaba muy con lo de la, bailando, entonces estaba con la cabeza en todos lados, menos ahí. Entonces, bueno, pues sí, ahí les dejo DACA, síganlo en las redes sociales, en Instagram está como DACA, ahí búsquenlo, y son cosas muy lindas, deportivas. Oye, para terminar, no sé si pudiste ver en redes sociales justo este video que se viralizó de Peso Pluma y de Nicki, cuando una presentadora en unos premios le habla a ella en inglés y ella no entiende, y él justamente le traduce lo que ella está diciendo, le preguntaba cómo se llamaba, y la gente la, pues sí, la atacó mucho en redes, porque decía que como no sabía inglés, pero a la par también defendían mucho a Peso Pluma porque se portó como un caballero. Pues mira, ya de él es un tema que la verdad no, evito, evito, la verdad no estoy al pendiente, porque recuerda que vengo llegando de Dubái y vengo con los horarios súper movidos, entonces la verdad no he visto nada de las redes y la verdad es que evito. Pero sí es un caballero. Ah, claro, sí, él es un caballero, sí, sí, sí. Pues que te vaya muy bien en Brasil, nos vemos en regreso. Ay, gracias, amores, bendiciones, bye. Gracias. Gracias.